Música Yo la conocía en un parque Uy, me encanta la musiquita que ponen así de miedo Exagerada Cojones, ¿quién es esta mierda? Hay un tío ahí malo, hay una mala persona ahí Uy, esto es una zona buenarda ¡Eh! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal, bro? Lo que se apreta es que el tutorial no son mío, loco ¿Cómo? Es el nuevo, ¿eh? ¿Y ese quién le tira, loco? ¡Para tu casa! ¡Adiós! Dios, se murió, tío ¿Cuánto va? ¡Ah, muérete ya, coño! ¡Pesado eres, loco! Ok Dos relegados, ¿te entiendes, tío? Uy, tiene muchas cositas ahí, ¿eh? Tenía muchas cositas también, ¿eh? Puxa, mantén pulsado para prender la ya... ¿Cómo? ¿Que puedo prender la ya... ¿A ver? Tengo curiosidad ¡A la verga! ¡Ay, Dios, los zombis! ¡Ay, Dios, los zombis! ¡Uno! ¡A la verga! ¿Qué he hecho? ¡Dios! Se han tirado, se han tirado los zombis Se han tirado los zombis Se han tirado los zombis Se han tirado los zombis, tío Manténse para cancelar el tiro ¿Cómo? Pero si ya está prendido ¿Cómo cancelo el tiro? No, no le he hecho nada a esa gente Pero forma una gritería igual Le da igual, ¿eh? Es una gritería que forman, tío ¿Qué tal? ¡Ah, que vienen un montón de bichos! ¡Dios! ¿Y por qué carajo hay algo azulito ahí que me marca? ¿Qué es eso? Vamos a verlo Misión azul, ¿dónde es? ¡Uy, es que mira cuántas misiones hay! ¡Dios! Encuentro ¿Qué es esto de encuentro? Ah, eso es para pelearme con algún bicho No, no Cuando esté mi amigo pro player Me peleo con alguno Mira, los puedo matar, ¿eh? Si quiero Que están según te lo era Hola, buenas tardes Puedo sentarme con ustedes Uy, es que este juego es la polla, tío Si quiero los puedo matar, ¿eh? Ahora mismo No es que Hay gente neutral No, tú puedes matar el que te dé la gana, tío Mira, ahora mismo Esta gente me sale como para matarlos, ¿sabes? Es que es una locura, tío, este juego Obviamente son gente buena, pero Si quieres Los puedes matar, ¿sabes? ¿Qué tal para lootear? Obvio Como siempre, ya sabes Ya me conoces, Tara Hay que lootear ¿Con tirador? ¿Cómo? ¿Dónde? 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 Hay un contenedor ¿Dónde? 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 Detectaron un mierda este, ¿eh? ¿Lo ven, gente? Yo no veo nada, tío Hay otro molino aquí No está el contenedor, loco Lo necesito Si ahora va a estar lo azul Encuentro fallo exactamente No sé dónde coño está Ah, no Encuentro fallo por lo otro Encuentro más Yo sí encuentro fallo Hola, buenas tardes Me preocupa por Por meterme en tu cena ¿Qué mejor es eso que suena? ¿Qué cojones está sonando, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! La bomba nuclear, tío ¿Van a meter? ¿Van a meter una bomba nuclear aquí o qué? ¿Por qué me dejan en plan? No sé Me lo marca Pero no puedo hacer nada Uy, se parece el tío ese Que está tocando las pelotas siempre ¿Qué carajo está pasando? Eso está anunciando De que ya se está haciendo de noche ¿No? Supongo Eso es para que la gente Se vayan preparando Y se vayan a sus casitas A vivir ¿Dónde está el contenido, bro? Lleas dos horas diciendo Pero, loco Mira, míralo ¿Y cómo coño entro ahí? ¿En entrada o algo así? Vale, solamente aquí ¡Uy! ¡Dios! Esto es todo loco, tío Y de noche ¿The fuck? ¿Cojones? Y esto lo era, ¿sabes? Hay algo raro ahí abajo, ¿eh? ¿Qué vida es ese ruido ese, chaval? Bueno, no miedo ¿Qué da eso, eh? ¡Cojones, tío! ¡Aaah! ¡Está pasando! ¡Están matando a... ¿What the fuck? ¿Están comiendo a alguien o qué? Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Ok, gracias por todo Pero yo me voy de aquí Yo me piro Menudo mío que da eso ahí, tú Y el contenedor nunca lo encontré En el equipo vamos a hacer un molino Vamos a hacerle un molino a este, tío Dios mío que está pasando, loco Se ve que es de noche Pero, coño, la gente son tan imbéciles de salir De noche Yo no saldría de noche, la verdad Dios, ¿eso qué mierda hay, loco? ¡Mira cómo está eso plegado! ¡Mira para aquello, loco! ¿Cuántos zombies? En la calle ¡Plegados de zombies, chavales! Vamos a tirar esto rápido Ahí está ¡Lo tenemos! Easy, bro ¿Cuándo llegan los puntos? ¿De qué, loco? Ok, let's go, bro Ya tenemos tres torres, ¿no? Buah, este mundo abierto es una locura Puedes hacer lo que quieras, tío Literal Es un mundo abierto, bro O te puedes ir a por principales Te puedes ir a por secundarias Yo quiero pasar de la secundaria Porque quiero pasarme las principales Primero y una vez que haga Después explotar este mundo Como pueda ¿Qué cosa es eso amarillo allá, gente? Miren ¿Ven eso allá? ¿Puedo hacer...? A ver ¿Es como hay algo amarillo ahí, tío? Es una zona Esa es la zona que estaba hablando el tío este ¿Eso ahí qué coño es? Uy La luz moradita Ok ¿Esto aquí qué coño, eh, bro? Agua Curar ¿En serio? ¿Hola? Me cura con el agua, ¿sabes? Bueno Epicardo, ¿sabes? ¿Dónde está la visión? Vale, para allá ¿Y eso allá qué coño es, tío? ¿Qué es eso azul ahí, tío? Es un encuentro, ¿no? Allí el Cuey Mira, hay un bicho de estos raros Y comiéndose a alguien Torre de agua No sé qué cosa Anomalía de Saiz Un molino por allá Buah, es que se ve todo, tío What the fuck Metro de la Sagrada Trinidad Bazar ¿Y eso allá qué coño es? Molino o aliso Pero eso está en la mierda, chaval Los viniculares estos son diosas, vale Estos viniculares son la polla, loco Vamos a matar a ese, ¿eh? ¿Lo matamos, gente? Creo que esos bichos nos dan recompensa Pero lo malo es que Uy, ¿cómo cruzamos para allá, loco? ¿Polemos cruzar por aquí? Creo que sí, ¿eh? No sé si llego, ¿no? No sé tú, ¿eh? A ver... ¡Aaaaaaah! ¡Uy! Por pelos, ¿eh? ¡Ah! ¡Me mato! Bueno, ahí hay una habilidad Que hace que tú puedas subir, ¿sabes? Es una putada, tío Tengo que bloquearla Vale ¿Cuánta tengo de vida, de hecho? Para pelear contra ese bicho 38 de vida Debería curarme Vale, perfecto Vamos para allá Que no venga más zombies, por favor Yo quiero una pelea solo con Raid ¡Hola, buenas tardes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se murió ya! Pero, hombre, que fácil, ¿no? El bicho este Un bicho más fácil que he visto en mi puta historia, loco Mira, hay más por aquí, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Cuidado, ¿eh? ¿Qué está pasando ahí, loco? Que hay varios ahí, ¿eh? Uy, no sé si meterme aquí Tengo miedo, ¿eh? Este sí no me gusta nada, loco Hay tres, de hecho Pero me podría meter, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué pasa? Derrota, derrota, pero Son como más rápidos esto, ¿no? Tienen pinta de ser súper rapidísimo esto, ¿eh? Disculpa ya, va a meterme Y son más rápidos esto Vamos a tu casa, loco Vamos, recupera energía Tu casa Como que no está tan difícil esta gente, ¿verdad? Bueno, hay algo aquí Un premio Con ganzúa Vale Espérame, mami Ah, que le habían cogido unos bandidos, tío Hay que buscar un coso de esta Aquí hay uno Normal Vamos a ir a este Aquí Tengo huyador, ¿eh? Cuidado Y no le doy, tío Y no le doy Vamos, rápido Tengo que empezar y tal ¡Uf! ¡Dios! Aquí me he dicho Que me voy a A convertir Es una locura, tío ¿Es un aullador o es de los que pulsan? Dios, que expulsan veneno ¿Y esta casa era la del Córdoba? ¿No? ¿Esto de quién es, bro? Una casa por ahí Está abierta Ahí para que la gente ¡Uy! Mira cualquier cosa aquí, tú No sé de quién es Pero yo me lo llevo todo ¿Cómo? ¿Contenedor de inhibidores? ¿Cerca? ¿O? No sé, tío Es que no lo escucho bien Hay un contenedor cerca Pero ve, sale aquí, tú ¿Dónde carajo está? Ok ¿Qué carajo es eso? Ah, un aullador ahí durmiendo, tío Un aullador ahí también Contenedor de inhibidores detectado ¿Contenedor de inhibidores detectado? ¿Pero dónde? ¿Este era aquí, no? ¿En este lugar? Tiene toda la pinta Habrá que esperar que sea de día Y meternos ahí, ¿sabes? Tiene pinta de que en este lugar está Anomalía de sal ¿Qué mierda es eso? Yo me voy para la misión Otro día probamos de hacer eso Ah, pero esa es la misión, bro Ay, coño Ah, ¿y este? Puta ¿Qué coño estaba aquí? Eñe JH Melo ¿Pero para qué pones eñe aquí, bro? Yo no sé lo que es una eñe ¿Serás tonto que...? Ay, 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 ay Ey, 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 ey ¿Qué cojones? Es que no podemos subir, obviamente ¿Ahora hay que pasar por ahí o qué? ¡No! Ah, bastante ¡Que ya sé, coño! Uy, 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 uy ¿Quién hay que cuidar con ese? ¿No hay yo? No me vio, ¿no? No me vio, ¿no? Yo tengo que buscarme un arco o algo como mínimo Para darle a los zombies de lejos, tío Oye ¿Qué tal? A tu casa, loco La misión, ¿dónde es aquí? Estoy aquí, ¿no? Sí Ok Eso es de mí me entré ahorita What the fuck La maya creo que es la tía esa Que está por ahí corriendo como tú, una loca ¿Vio, no? Al final lo vi en con río Una cloaca, sí ¿Una cloaca? ¿Cómo? ¿Dónde hay un hueco parido hacia abajo o algo así? ¿Qué cojones con los ríos, tío? Al final lo había encontrado, ¿sabes? Donde... Donde tenía que ir Ah, vale Oh, es que están jugando ¿Qué cojones? No tengo ni idea, pero... Llegamos Vaya habilidades ¿Qué estará jugando? No sé, tío Se escucha súper raro ¿Habilidad de qué? De esta de aquí abajo Vale Vamos a poner resistencia ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos, bro? ¿Cómo se está pasando, tío? Ahí están jugando los niños ¿Qué cojones? Hola, buenas tardes Eh, chavales Estoy buscando a una mujer llamada Maya Que es tan gracioso Maya no es una mayor No es más que a una niña Esta que está ahí, ¿en serio? ¿Tú eres quien intentó venderle un arma de los pacificadores a Hubert? Sí, pero ese capullo no la quiso Se puso atacado y me echó ¿Cómo conseguiste un arma de los pacificadores? La encontramos todos Iba por ahí con estos capullos Y nos encontramos un cadáver Pasa a menudo Estaba completamente seco Es cachirulo Cachirulo, what the fuck Hola, Santi ¿Cómo te hago, bro? Bienvenidísimo Es lo mismo Me da mucha pereza explicarte Cómo es cada uno Y para qué sirve What the fuck Me da mucha pereza, bro ¿Cómo? ¿Esperas que te dé el cacharro de metal sin más? ¿Se te ha ido la olla? Ay, yo Sí, el verdadero nombre de ese cachirulo es Lázaro Y pertenecía a un pacificador muy importante Podríamos entrar en guerra si no lo devolvemos Ayúdanos a encontrar al asesino Vale Te daré la estúpida arma Pero por 500 Joder Tengo dinero Yo sé si tengo ni dinero, loco ¿Tengo dinero? Eso es mucho dinero, chavala ¿Claro que lo es? La vida es muy cara Cara Cara, cara ¿Cómo los ninjas están sobreviviendo aquí? What the fuck Puedo darte 10 Y es mi última oferta ¿10? ¿10? De 500 pavos lo bajamos a 10 pavos Bueno, niña Gracias por tu ayuda Y yo me retiro Menudo 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 lo que tienen formado aquí La gritería era aquello que estaban jugando, chavala ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Gracias!